No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso, es lo que yo sabré No hay un beso